Habitantes de San Ignacio responsables y cumplidos en el pago de los impuestos municipales. Así lo afirma el titular de Catastro, quien señala que en lo que va del año los ciudadanos se han acercado a la dependencia para realizar los pagos correspondientes. Señala que los habitantes son conscientes de que al cumplir con estos impuestos son beneficiados a través de las obras y servicios que se realizan en el municipio. Aunque cae la recaudación en los siguientes meses del año, se sigue facilitando a las personas el pago del predial con un descuento del 5% durante los meses de marzo y abril. Llevamos una respuesta de un 50% en cuanto a pago de impuesto predial. Quiero decir con esto que la gente ha asistido en gran cantidad, ya que ese 50%, si lo reflejamos en un año, realmente en el mes de enero la gente que se dedica al cobro ya realizó la mitad de su trabajo por el cobro. La gente que acude es un promedio de un 80, 82% a pagar sus impuestos. La otra 18 quizás tenga necesidades económicas, quizás llegue a vendido su propiedad y por lo cual ya no hace este pago, lo realiza. El servidor público recordó a la población que gracias al pago de estos impuestos se logra tener un servicio adecuado en áreas como aseo y alumbrado público, mantenimiento de las vialidades, reparación de algunos caminos, entre otros servicios que benefician directamente a los pobladores. Se pretende un promedio de 3.700.000 pesos por concepto de impuesto predial. ¿Hubo aumento este año? Hay un aumento pequeño de un 3% en promedio para las cuentas. Donde se ve más reflejado es por la gente que paga más. El 3%, por decir así, en mil pesos serían 30 pesos, pero en 200 pesos son 6 pesos.